Empezamos Get Started Hemos llegado a la cima Lo logramos Vamos a hacer esfuerzo naranjas Y las piedras mágicas del Barney Están cargadas de hacerlo haciendo más pesadas ¿Qué opinas de las piedras del Bambi? No pesar más en el carro También chida mis piedras en los riñones No me hagas nada Me hagas nada Game over Y ahora vamos por los pampas A la bajada A la bajada cabrón Dos señas Es que tengo que ver un ángulo muy chido Unas grengas Quesadillas eh Es mal este Ya te vio feo cabrón Muy bien Chavito Estamos aquí Reportando para El reporniero Bananero El bananero Pornhu Por Para ir porno El video se va a llamar La cima te conquiste La cima te vi Te jociste Te jociste Y con Samu Y con Samu Y con Samu de Camilla Ay Camilla Chavitos Nos invitamos a que vengan a conocer su país Nada más Vayan Paradise y Paradise Dejen las chelas Y arriba el mezcal No pudimos traer a Bruno Mars porque Tenía que ir en concerto ahí en Plaza de Toros Pero ahí se traemos a Camilla Camilla Si Yo si Que bonito eh Que bonito No